¡Salvo! ¡Logelio, capullo! Dios, estoy muy cachondo, chicos. Francisco, ponte un tejado bueno. Bueno, este está cachondo, ¿vale? ¿Tú qué sabes de estas cosas? Voy a poner el chaleco en el semáforo. Pues mucho, ¿no? Ya, ya, chao, ya, chao. Entonces, ¿me coloco la máscara de gano ahora mismo? Ponerse la máscara, tú y los helios que siguen a la puerta, la saludo y yo. Sí, sí, sin problema. ¿Entramos ya? Puede que a mí. ¿Entra la poli? ¿Está entrando la poli, hermano? Entró la poli, entró la poli. ¡Claro! ¿Pero qué carayos? ¿A dónde ha entrado la poli a la joyería ya? ¿Y por qué no hemos entrado a los otros? Pues, bájase y me voy a meter ahí coliendo. Sí, 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 pon el coche directo. Pon el coche directo y nos bajamos. Sí, sí. Yo no puedo entrar, ¿eh? Pero... Da igual, que te tiras en la puerta. Joder, pero mira cómo están. Son dos, con dos cojones. ¿Eres malo o no? Entramos. ¡Sin moverse! ¡Ni un movimiento! ¡Ni un puto movimiento! ¡Ni un puto movimiento! ¡Vale! El otro, el mío. Toma, toma. Toma. ¡Apunta, vale! No me tengo para dentro. ¡Un momento! ¡Ni un puto movimiento, Rubio! ¿Estáis ya adentro? ¿Va a meterme yo aquí arriba? ¡Ni un movimiento, carancho! ¡Vale, vamos para adentro! ¡Ja puta! Vale, me pongo a loba. Vosotros, mirad. Negociar el helicóptero y están fuera. Le voy a ir a romper. Hay que contar. ¿Tú dónde vas? ¿Aquí? Tú puedes disparar al helicóptero. No, aquí lo vando. No, no, no. Déjate, déjate. Hay que romper nada. ¿Dónde te colocas tú? Escúchame, aquí. Vale. ¿Tú? Tú aquí, ¿no? Escúchame, ha dicho un poli por el megáfono que si no salimos a negociar, pues puede salir fuera, ¿eh? Pero que no hay que negociar nada. Que hay que romper negociación. ¡Ya, pero te voy yo! Silencio, silencio por ladio, coño. La mano se lo está diciendo el pavo, es que... Silencio por ladio. Escucho, Eli, escucho, Eli. Si todavía no he terminado de loba, no lo veis. Tranquilo, brother. No vamos a romper hasta que termines. Claro, pero por si acaso. Vale, 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 vale. Y ahí estamos ahí, dándole cañita, eh. Dios, cómo funde, cómo funde. ¡Oh! ¡Billete, billete! ¡Joyón, billetón! La fundidora. Venga, que te sale bien, nos vamos a la maleducada, coño. Vamos a ir bichando. Sale, viejo, y lo dios, hemos visto, bolida. Que me he quemao, coño, que me he quemao. ¿Te has quemao? Ten cuidado, joven. Ya lo cogí, vale. Eli se me ha puesto encima. Uf, iba a poner cine, iba a joder la mira. Si te dispara, desdisparas. Escucha, en cuanto rompamos negociaciones, tú la puedes parar. Ey, nuestro... Nuestro coche no nos jode ahí. Eh, definitivamente está lo... ¿El qué? Nuestro coche nos jode. ¿Dale está cada uno? Pues, dale, J. Me pongo yo en el cuarto, este, si no. Hay dos por lo menos, eh, aún. Cuidado, a ver que puede haber tres. Estás andando por izquierda, ¿no? Está subido, no? Otro fuera, otro fuera. Dale. ¡Pues nos comemos! Vamos ya, vamos ya, izquierda. Salimos para izquierda. Hay dos, otro, eh. Tres, dos, uno, ya. Vale, vale, joder. Nos lo comemos pa'lante, nos lo comemos pa'lante. Vamos, no. Ese va acá, ese va acá. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Con dos cojones, coño. Hay un poliolio por la escalera. Lo veo, lo veo, lo veo. Ah, no, eres tú, es el tipo. ¡Aplena la escalera, dos helios, tira para atrás! Lo fundí, lo fundí. ¡Aaah! ¡No callamos nosotros! Espera, espera, espera. ¡Abrin, no abrin, no abrin! ¡Aaah! 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 ¡No es mi cabeza! ¡Oye! ¡Me lo había cargado! ¿Estoy con vosotros ya? ¿Quiénes estamos? ¿Me estáis ahí? ¿Dónde estáis? ¿Os habéis ido? Eh, se bajaron a dos o a tres, eh. ¿De los nuestros? Sí. ¿Estás tú solo, Rogelio? Sí, tío. Aguanta, aguanta. Sí, estoy solo dentro. Vale, vale, aguanta. Me había bajado ese, chavales. No me lo creo. ¿Ves? ¿Eres tú? Eh, puedes bajar, no, ¿verdad? ¿Qué? Sal, sal, sal. Otro fuera. Sal, salimos. Vamos. Vamos. Sí. Vamos. Cuidado, queda uno, eh. Sí. Ahí lo tiene toda la delito. ¡Fuera! Vete, 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 queda otro. Queda otro ahí al fondo. ¡Mierda! Quiero pillar un coche. ¡Vete, vete, vete! Frito! Vete, vete, vete. Queda otro. Va. Vete, vete. Wa,ンナ have, vete, vete, vete. ... ... ... ¡Cri, se lo tiene! Vete al Badulac de Mirror. Estoy, estoy, estoy aquí. ¡Ahora sí! ¡Una chica épica, maestro! Con el coche de... Pero para de andar, Jeyfer, tío. Detrás. ¿Qué? ¿Detrás? Claro, si te digo el Badulac de Mirror y sigues pa'lante y... Ahí. ¿Me veis? Sí. ¿Eres ese? Sí, 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 sí. Madre mía, me estoy cachondo, eh. Estoy muy cachondo, eh. Estoy cachondísimo, eh. Vale. Espérate, que voy hasta arriba de joyas encima, eh. Sí, sí, no, nosotros nos vamos. Eh, mételo ahí y nos vamos nosotros, ¿vale? Vale. Joder. ¡Qué hago en la puta, qué nervios, hostia! ¡Qué agobio tengo encima! Y pitamos. Semi, 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 semi. Eh, bueno, pero vamos a celebrar, ¿no? ¿Nos quedaban muchos o sí? Eh, dos. Joder, si yo me cargué a cinco desde arriba. Tres, tres, creo. Dos, no sé, no sé, no sé, no sé. Yo me cargué a demasiada gente desde arriba. No sé. Cambiaros. No, tú lo hiciste de locos. ¿Verdad? Me va a echar a bronca, Pepe, eh. Y lo apago, se lo apriendo y lo apago. ¿Seguro? Lo siento, pues sí. Ven. Pues te la voy a dejar, ¿vale? Ahí la lleva. Vamos, vamos, que están a fuego. ¿Y esta música? ¿Qué tal, jefe? ¿Cómo va la tarde? ¿Todo bien? Todo tranquilo. ¡De puta madre! ¿Hay gente dentro? Ahí, Peña, Peña. ¿Podéis pasar así por el programa, eh? Sí. Yo me fumo, le doy dos tiros y entro, vale. Perfecto. Mucha gente, tío. Venga. Es que pensé que me iba a cachear. Venga, Rey, nos vemos ahora. Venga, hasta ahora. Es que voy con la pistola. Voy con de todo. ¡Hostia! ¡Hacelmo, feo! Oye, no te pases ni un pelo, eh. Te parto los pies. ¡Ah, chico, lo parto yo! ¡Feo tú! ¡Feo tú, que cuando te partieron, dijeron! ¡No sé si es un niño o un mozillado! ¡Buenas! ¡Ja! ¿Quiere algo? Sí, pongo un whisky. ¿Un whisky? ¡Hacemos pelo! ¡Un buen whisky! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No, no! Vale, vale. Y le dice, una caja de gondones, por favor. Y le dice, acajeada. Son diez euros. ¿Quiere bolsa? Y le dice, no, no, no hace falta. Está bien. Pónelme el barra de whisky ya, porque sabéis que no veo. No, es un whisky. Pónselo, pónselo. Y yo le pongo la factura, venga. No, empece. ¡Qué tal, preciosa! ¿Todo bien? No, aquí tampoco. No. Toma, le voy a poner la facturilla y mi amigo le da el whisky, ¿vale? Vale. Una hostia. Coge al niño de la pierna. Cuéntate un chico. Dale, rey. ¡Di puta gracia! Ahí está. ¡Tú sí se sabes, Anselmo, fuego! Gracias. Y el último, y el último, oye. Llega una monja, una monjita, va corriendo asustada a la madre superiora y le dice... ¡Madre, madre, madre, que me ha picado la mispa! Y la madre superiora se levanta el hábito y le dice... Pues mira a mí, como me ha puesto el culo lo visto. Vale, tiene el caballero. Gracias, rey. ¡Otolo, Otolo, Otolo! Cuenta, Otolo, cuenta, Otolo. ¡Qué puta gracia, feo! Cuenta, Otolo, cuenta, Otolo. Un cementerio hubiese tenido mejor público, pero gracias... Venga, que ya estoy en el whisky, cuenta algo ahí. ¡Grande, grande! Cuenta, Otolo. No, no, mejor. No, no, para qué, sí. Esto está muerto. Oís, te cuenta ahí que acabo de llegar yo, joder. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Anselmo. Parece que hay nivel. ¡Qué bajes, sí, qué bajes, sí! Parece que hay muy buen nivel. ¡William, Rato! Y ahora voy a presentar a nuestro siguiente artista. ¡Sube mi suero! Un bojarrón potente, muy potente. De esos que te penetran por dentro. ¡Sí, sí, sí! Me gusta. Quiero presentar a nuestro siguiente artista. ¡Víbora! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso por aquí! ¡Un aplauso! ¡Venga, que sí! ¡Olé! ¡Olé, ole, ole! ¡Arriba, arriba! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso de motivación! ¡El público parece que está! ¡Víbora! 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 ¡Por lo que veo, víbora no está! Así que voy a intentar ser un módulo yo, entre tanto. ¡No! ¡Hostia puta, qué peligroso! Tranquilos, tranquilos. ¡Bájate ya, viejo! ¡Bájalo, viejo! ¡Bájate ya! Vamos a hablar. A ver. ¿Por qué en todos los anuncios de trabajo ponen imprescindible experiencia? A mí me gustaría que aunque fuese por una sola vez pusieras... ¡Iperscindible es el nuevo! ¡No os preocupéis! ¡No os preocupéis! ¡Que salamos, joder! ¡Que no lo harán! ¿Sabéis? ¡Vale, mierda de chiste! ¡Que hay quien lo calle! ¡Que hay quien lo calle! ¡A ver, en la grave de las pelotas! ¡No tenías otra cosa que meter una bomba aquí, hostia! ¡Pero que lo saquen de local! ¡Que hay quien lo gaje! ¡Racista de mierda! ¡Venga, vale! ¡Que lo saquen de local! ¡Racista! ¡Vaya, vaya caer! ¡Vaya caer de todo el mundo, tío! ¡Toki trite! ¡Dime! ¡Dime! ¡Moja, no te subas, hostia! ¡Que no os lo muráis! ¡No os lo muráis! ¡Moja! Voy a presentar a la siguiente. Ya que por ahora no está vivo, la voy a presentar a la siguiente. Perdón, perdón. Perdón, perdón. ¡Os presento a todos a guía! Me pongo en el... ¡Un aplauso! ¡Te veo, tío! ¡Vamos, vamos! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Buenas noches! ¡Hasta hoy! ¡Hasta hoy! ¡Buenas tardes! ¡Oh, buenas tardes! A ver, primero aclarar de antemano. Es difícil entrar después de semejante humorista, así que bueno. Si los decepciono, porfa, no se me enojen y me lancen nada, por favor. ¡Nada, gracias! En fin. Más que nada quiero... Lo mío son chistes cortos, básicamente, sobre policías y uno sobre abogados, así que si hay algún polio o un abogado es porque se joda. Exactamente, sí. ¡Muy bien! ¡Dios te oiga! ¡Dios te oiga! ¡Dios te oiga! ¡Dios! ¿Saben por qué Dios hizo a las serpientes antes que a los abogados? Que necesitaban practicar. ¡Aplauso! ¡Grande! 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 ¡Vamos! Pasamos a los chistes de policía. ¡Me encantas! Pues buena. Resulta que... Nada. Iba caminando con un poco alcoholizado y me para, me para, ¿no? Y me dice, ¡Alto! Esto es un control de alcoholemia, sople aquí. Entonces soplo, hago... Y me dice el policía, 2,5, pero no le da vergüenza. ¡Ostras! A las tres menos cuarto, mi marido me mata. ¡Un aplauso! ¡Grande! ¡Bravo! ¡Grande! 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 ¡Tienes futuro! Pues... Siguiendo con el tema de los borrachos, pues un borracho le dice un policía, le doy 50 dólares si no me hace el control de alcoholemia. Le da los 50 dólares, vuelve a pasar y ve otro policía, le dice, le doy 50 dólares si no me hace el control de alcoholemia. No tiene futuro. La tercera, me dice el policía, mire, mejor doy 150 dólares de costa y le digo cómo salir de alcoholemia. Acaba de llamar el tío este de los borrachos. Le dice, ya, ya, ya. ¡Eres buenísima, Reina! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eres buenísima! Pero quedan dos más y yo me paso. ¿Qué dices, Frank? Me dice el policía que tenía el parachoques roto, que no funcionaba, que las ventanas traseras no funcionaban y que me iba a cobrar 200 dólares de multa. Aquí un poquito tomando whisky. Y a lo cual le dije, perfecto. A mí es lo tuyo, estás siempre borracho. Yo estoy la mía. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué buena, Reina! ¡Dile sí! ¡Dile sí! ¡Dile sí! ¡Dile sí! Sí, sí. Los de tubo, los de chupito. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Grande. Para la cocina. Grande. Para la cocina. ¿Quién ha dicho para cocina? ¿Quién dijo para la cocina? Dios, Dios, Dios. Te quiero contratar para un show. Dios, Dios, Dios. ¿Quién ha dicho eso? Sí, por favor. Quién ha sido el cabrón. 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 Preciosos, mis amores. Señoras, señores, os presento ahora. Está por aquí. Por favor, que aparezca. Por favor, que no me haga lo que me ha hecho. La serpiente. Vígona. Vígona. Por favor. Va a subir aquí a dar los tablos bolólogos. Dime puta madre. No hace falta. Yo opino… Creo que no está, eh. Si me quiero, yo me cago en Dios. Ah, bueno. Oye, tiene que me salga rápido. Escucha, es que yo soy… Dale. También quiere mantenerse pastigo. O sea, tengo un bolólogo entero. Ven, que te lo digo. Ven, que te lo digo. Dale, moja. Dale, moja, tío. Venga. Te confío. Venga, tío. Suba, Selmo. ¿Qué pasa, Reina? ¿Todo bien? ¿Estás disfrutando de los ojos? No, no, no. Si yo… Yo es que no tenía… No tengo mucho preparado. Eh, no. Suba, Selmo. Me hacé algún chiste, si queréis. No sé quién coño me está hablando. No veo una puta mierda. Choco, choco. ¿Dónde está Selmo? Es que yo ya he contado a los míos. Eh, bueno. No veo una puta… ¿Pero qué te falta? ¿Las gafas o algo o qué? No, que está muy oscuro, coño. Si me cogí. ¿Qué? Ah. Si alguien aparte quiere subir… Estoy aquí. Ah, vale. ¡Venga, suba, chavales! ¡Venga, suba, chavales! ¡Venga, vamos! Sí. ¡Hala! Dos por uno. Es el del tequila que nos mandaría al encargo. Me llamaba el tío de… Eh… Por favor, que… Menos mal. Menos mal. Tienes ganas de irme ahí cada retresado. Vale. ¡Chao, jefe! Un placer. Te voy a decir con el encargo. El encargo te va a gustar un huevo. ¡Sí! Vale. Hostia… Cada uno más retresado que el otro ahí dentro, ¿viste? ¿Tú te acuerdas…? ¡Hola! ¡Buf, buf, 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 buf! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué pasa? ¡Buf, buf, buf! ¡Vaya dos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, Rogelio! A ver, no tenemos tiempo, hermano. ¿Qué? ¿Cómo va, Rogelio? ¡Yo a fuego! A ver si nos vemos un día de estos o qué. Sí, a ver si vamos a tomar unas birras o algo, ¿no? Y arreglamos el pasado. Claro. El pasado pisado. Toma, bro. Esto para ti. Una cervecita para que… ¡Y puta madre! Y… Muchas gracias, vale. Nada, nada. Venga, luego… Nos vemos, vale. Venga, nos vemos. Una cocina, Gabriel. Y norte o sur para ir tirando. Estoy a dos cuadras de garaje central. Ah, ¿quieres quedar ahí? No, no, no. En mi oficina, en mi despacho, mano. ¿Y dónde está eso, jefe? Te tiré ubicación a vos. Ah, ¿me tiraste ubicación ya? Claro. Ah, perdón, Gabriel. Es que el teléfono lo entiende a veces. Tranquilo, tranquilo. Vale, venga, Gabriel. Adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós. Dile que soy tu repre. Mínimo. Ahí está. ¿Qué pasa, Gabriel? Veo, Dios. Toda la familia aquí. Sí, bueno, vine con unos coleguitas, vale. Yo soy el representante. Sí, yo soy el letalio. Y... Yo soy... Ah. Ven aquí. Bueno, si quieres pasarlos a la sala de estar un ratín, no pasa nada. Sí, tranquilo. Tranquilo. Ah, di puto logo. Hostias. Salta uno, ¿no? Pedazo de oficina. Sí, pata. Ahí está. Ah, adentro. ¿Cómo vais, chicos? ¿Todo bien, garotos? Todo bien, carota. De puta madre, la verdad. Disfrutando un poco del día. Qué bueno. Me alegro, me alegro. Garotos, ¿tienen alí? Tienes aquí. ¿Tienes? 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 Todo bien, carota. Lo voy a poner en bot. Lo voy a poner en bot. Está. Tira alí. ¿Cuál es? En aquí, Orgelio. Cuéntame, da Silva. A ver. Sentarme. Primero que nada, se... ¿Se recuerda el acuerdo que habíamos llegado ese día de... ... hablar que vos se... ... que si vía... Tira luego el vodka, mano. Si, por supuesto. Es que es alcohólico, da Silva. Es que es alcohólico. Tira pa'lí, tira pa'lí. Perdón. Es que es alcohólico. Sí, fica tranquilo. Siempre con el puto en casa. Siempre con el vodka. Eh... Se despierta, desayuna y se hace un roncola. ¿Sabes? Y... No hay la charla. Me odios. Claro. Perdón, da Silva, perdón. Fica tranquilo, fica tranquilo. Escúdame. ¿Se recuerda que el acuerdo con Isidoro... ... es que... ... vosé tenía que falar... ... que... ... su... ... pago era de 20 mil? ¿De 20? Cada vez subes más, da Silva. ¿Cómo? De 20. Luego en 15, ahora en 20. Y no me entero yo, da Silva. En serio, es que había falado Isidoro... ... que... ... que con vosé podíamos llegar a 20... ... pero que... ... que... ... que vosé no sé qué... ... que había un trato... ... que él le había pagado de no sé qué manera... ... él no me explicó nada de eso. A ver, lo primero, da Silva. Eh... A mí Isidoro no me... ... no me da ni un duro. No sé qué te dice a usted. Eh... A mí no me ha dado ni un duro. Él me falou que vosé... ... que le había pagado que no sé qué... ... con figuriñas, con dulciños... ... no sé qué. Ni figuriñas, ni dulciños, ni hostias, da Silva. Una mierda. Uh-huh. Una mierda. No tengo nada. Incluso... ... yo estaba en la llamada que él iba a hacer vosé... ... una transferencia y vosé ibas a devolver en efectivo. Sí. Pero una mierda, me dio. No se ha hecho ese trato, de momento. No se ha hecho ningún trato, da Silva. Todo lo que escuchó, yo lo escuché y... ... y nada más. Yo es que estoy flipado. Estará despierto y si toco... ... ahora ve, voy a llamar. Estará despierto, no sé, pégale un toque ahí. Este rol me gusta más, no sé por qué. Pero me encanta. Está más dormido que mi abuelo, escúchame. Ah, está durmiendo. Está durmido. Ah. Ah, es que entonces vosé no va a querer firmar el contratillo... ... porque el contrato... ... más que un contrato es una declaración jurada... ... que ahí se fala que vosé percibió... ... que subió ingresos 10.000 por transferencia... ... y otros 10.000 por efectivo. Efectivo. ¡Una mierda! No sé, mira, escúchame. ¡Una mierda! ¡Una mierda! ¡Una mierda! Fica tranquilo, mano. Fica tranquilo. Vamos a dejar el contrato... ... en la declaración jurada redactada. Vosé no va a firmar. Pero sí preciso de sus datos. ¿Cuál es tu apelido? ¿Su sobrenome? ¡García! ¡García! Un momento. Sí, problema. ¿Puedo echar un whisky o algo? Claro. Claro, sí. Muchas gracias. Bye. Perdón, te sirvo. Fala de nuevo. Tranquilo. ¿Cuánto pa' peleo, güey? Es que... A ver. Todo esto en vano. ¿Por qué? Porque... El otro abogado tiene todas de perder, mano. Esto... Sí. Sucedió en un... En un... En una casa privada, ¿entiendes? Entonces, es el primer derecho que se está vulnerando de Isidogo, ¿entiendes? Claro. Entiendo, entiendo. Entiendo. Te pagará bien, por lo menos. Claro, claro. Mira. Eso espero, porque tiene que estar forrado, el hijo de puta. ¿Me entiendes? No te voy a entregar el bolígrafo porque vos se nos va a firmar, pero quiero que lo lea para quien... Vea lo que precisamos y que vamos a hablar con Isidogo. Vale, pues yo lo... Yo lo leo ahora. Vale, amigo. A ver, contrato de Ciudadanos, Rogelio García, información, declaración jurada. Yo, Rogelio García, declaro que realicé la función de DJ producción en la fiesta Villa Puterío... No tengo culpa de eso. Ah, ah, ah. De don Isidoro Navarro, percibiendo un pago por los servicios por un monto de 20.000 dólares, los cuales fueron pagados 10.000 mediante transferencia bancaria y 10.000 recibidos en dinero en efectivo. Firma de Rogelio. Vale. 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 Exacto. Entonces, claro, eso es lo que necesito que firmen vos, porque es un respaldo que tenemos para acreditar en los gastos que tuvo la fiestilla, ¿entiendes? Pero, voce, siento que va a ficar comprometido que si firma eso no va a tener que cobrar para ese dogo. Claro. Yo es que firmo esto y mi dinero, ¿dónde está? Entonces, mira, escúchame. Creo que hoy día no va a despertar a ese dogo, pero mañana cuando esté despierto, vamos a hacer una reunión los tres y vamos a llegar a un acuerdo los tres, porque es preciso dele presente. Yo no entiendo qué acuerdo tiene voce con el cobro, el pago, eso ya es de voce. Mira, entre tú y yo, Da Silva, hay una cosa que quiero quitar de mis... bueno, de mis delitos, ¿no? ¿Fala ahí? Tengo un delito de meta. Bolsas de meta. ¿Cuánto trae encima? Sesenta y algo. ¡Meu dios, mano! Mañana hacemos la reunión, Da Silva. Apunta, apunta. Anota por aquí. No quiero ni un solo dólar si eso se va de mi lista de deseos. Mi deseo es que se limpie eso de mi PDA. ¿Vos se sabe que Isidoro es policía? ¿Isidoro se lleva muy bien con los de arriba? No sé si lo sabes, ¿no? ¿Y encima él tiene acceso al sistema de multas? No lo sé, pero si no lo solucionamos por ese lado, lo tendremos que solucionar por el lado del billetón. Claro, mira, escúchame, vamos a hablar bien esto con él presente. Pero es un riesgo para el caso si eso sucede antes de que el caso se resuelva. Si firmamos una declaración jurada entre los dos o tres de que eso pueda suceder, podemos ahí intentar de que él quite ese cargo, pero después del caso fechado no me puedo arriesgar. Vale, pero podríamos firmar algo, ¿no? Claro, pero entiende que eso es un delito para Isidoro. Lo sé, lo sé. Ahí ya tengo un acuerdo de palabra con él. Tendríamos que hablar los tres, como falei, pero no puedo hablar por él en este momento. Vale, obviamente. Pero de mi parte, de mi parte, yo con eso con Guay, no sé qué trato usted tiene con el superintendente o comisario. No lo quiero ni ver. Mi Dios, entonces está complicado que yo fale por usted allí. No, usted mejor lo hable por mí allí. Entonces, ¿qué más antecedentes tiene? ¿Es el único tipo? Sí. Me refiero que... Entiendo. Sí, sí, sí. Entonces, escúchame. Mañana organizamos aquí una reunión, si quieres. ¿Eh? Nos tomamos unas whisky y hablamos. Eso. Me parece bien. Mañana voy a citar a él. Y llegamos a un acuerdo. Eso me parece bien, porque preciso de este documento, que va a dar mucho peso para el caso. Y todo fue haciendo con vos, con el camarero, el segurata, y todo el mundo está dando aquí una colaboración con el caso. Vale, genial. Pero entiendo tu parte de que usted quiere cobrar su dinero por el servicio que hizo. Obviamente. Así que, nada. Mañana va a estar contratando a usted y a Isidogo y nos vamos a reunir aquí. Perfecto, perfecto. Pues hoy estoy de puta madre, la verdad. De puta madre. Sí. Yo si todo sale bien, mañana cojo el bolígrafo. De hecho, mañana voy a traer mi bolígrafo. Me parece bien. Es importante que la gente ande con su propio bolígrafo. Siempre llevar un bolígrafo encima es bonito. Claro, claro. Bonito gelov, por cierto. Muchas gracias. Muchas gracias. Patrick Phillips. Escúchame, Rogelio. Sí. Cualquier cocina, si usted tiene un problema legal o sus amigos, usted da a mí un contacto y que me llame directamente. Perfecto. Es que no duraría y no pienso en otra persona. Estás tú en mi cabeza solo, si pasa algo. Me parece bien. Y cada día tengo más ganas de dar un abraciño a el Connor Lawrence. Bueno, eso lo podríamos hablar también. Sí, sí, sí. Fica tranquilo porque como él está comprometido en el caso ahora, no puedo hacer nada de momento. Pero fichando caso, un abrazo de oso. Cuando terminemos este caso, te voy a presentar a mis colegas, ¿vale? Eso me parece muy bien. Venimos aquí, nos tomamos unos whiskies, nos explicas qué es lo que quieres, nos pasas el maletín y nosotros lo solucionamos. Me parece bien, mano. Así estamos entendiendo bien. Perfecto, perfecto. Nada, oye, Leo. Mañana va a estar hablando con vosotros y nos mantenemos en contacto, ¿está? Perfecto, perfecto. Vamos. Perfecto, vamos hasta afuera, sí. Vamos a ir. Bueno, pues de puta madre, ¿oíste? Te dejo el whisky ahí. Vale, perdona. Vale, tranquilo. Chicos. Tranquilo. Nos podemos ir, pero mirad qué vistas aquí. Mira, 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 mira. Góztale, góztale. Madre mía. Se ve todo desde aquí arriba, joder. Yo estaba cerrando el ojo, hermano. Meu Deus. Da Silva, tú... Tú manejas, hermano. Tú manejas, hermano. Manejas, oíste. A ver, eh, tengo clientes importantes en las ciudades, así que es importante cuidar a ellos. Así como vosé, si puede ser mi cliente algún día, voy a cuidar de la misma manera. Sí. Sí, sí, sí. Así que, nada. Porque el cocinio, vosé, si algún día tienen un problema legal, vosé me falan de una. Eh, Rojo Gelio tiene mi contacto, vosé piden a él. Vale, perfecto. Perfecto, Da Silva. Pues, oíste, pues, nos vamos, vale. Vamos, Alí. Vamos hasta la puerta. Encantado, Da Silva. Tiene aquí la play, la tele… Buah, buah. Claro. Tenemos que venir aquí un día a hacer una previa o algo, joder. De una mano, ten… a toda disposición para vosés. Muchas gracias, Da Silva. Muchas gracias. Voséis primeros. Venga. ¿No eres… what? Joder, es la que tiene ahí montada, el cabrón. Pues, ya ves, eh. Las limpitas que hay tiras en la polla, eh. Nada, garotos. Que fiquen bien. Buenas noches. Estamos hablando mañana con Eugelio. Eso es. Que fiquen bien todo, ¿vale? Da Silva. Buenas noches. A cuidarse. A cuidarse. Adeus. Adiós. 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 Gracias. 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 Gracias.